Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión el video tratará sobre un breve análisis en el trailer de Aquaman. Como ya saben, se va a estrenar este año a mediados de diciembre más o menos. Y a la fecha es uno de los puntales actuales de la industria cinematográfica DC. Prácticamente algunos dicen que es como su último aliento y se espera que sea exitosa, porque de esta manera de repente vemos más trabajos de ellos. Algunos cuestionan que no lo va a lograr, otros dicen que sí, que tienen fe en el director James Wan, que ella hizo Momo a lograr atraer personas a la sala, a pesar del traspiés que tuvieron con Justice League. Pero todavía hay esperanza en este producto, así como los dos que le van a acompañar, que son Wonder Woman 84 y Shazam. Como recomendación les digo que vean el trailer número 2 extendido, porque es muy probable que esté pausando, mientras doy unos pequeños comentarios, no a todos les gusta eso, por eso sugiero que vean de por sí el trailer. Pasemos pues a chequear el trailer. Bueno, para comenzar chequeamos de que quieren comenzarlo como una especie de fábula o algo así fantasioso. Notamos también algo clave, que es el tono de los colores, es más luminoso. Recordemos que desde los tiempos de Nolan, la DC ha ido dirigiendo siempre a un tono sombrío a los productos. Esto se ha podido ver con el trabajo de Sarkin Snyder en los dos capítulos de Superman. Es muy probable que en esta ocasión, debido al traspiés de Justice League, se desee que esta vez haya una diferencia, tratando digamos de subsanar ciertos errores, de que ya no estamos tratando con el mismo público que veía Dark Knight. Estamos hablando de un público que prefiere en masa productos como Black Panther, Thor Ragnarok. Entonces, cambiamos el tono a algo más luminoso y volvemos una historia que puede ser contada ya varias veces del origen de un héroe, en algo como una fábula de fantasía. Pasemos. Bueno, pasando a este punto vemos que notoriamente la historia de Aquaman está basada en lo que es de la leyenda de Aquiles, cuya madre fue Tedis, que era una diosa marina de la mitología griega. Y me parece que se enamoró de un pescador, creo que se llamaba Pelayo o algo así. Y ambos tuvieron un hijo, se me dios, que fue Aquiles. Entonces, más o menos, me parece que está tomando esa historia de origen. Y notamos que los actores son Te Muera Robison, que hizo de Boba Fett en el episodio de Ataque a los Clones de Star Wars, y la gran Nicole Kidman. Colores más luminosos. Cambio drástico de color. Estamos cerca de la sinopsis, mucho de esta película va a irse por la categoría de Rogue Movie, es decir, cuando dos personas se dirigen a un viaje por alrededor del mundo, y en esta ocasión Aquaman y su interés romántico Mera van a tratar de encontrar un tridente, en el cual ellos dos se van a marcar a viajes por el Sahara, me parece. Pero Tomb Raider. Indiana Jones. Es real. Quieren hacer tipo aventura, más allá de decir que es de superhéroes, quieren hacerlo de aventura. Necesitamos agua. Necesitamos la fuente. Recordemos de que Mera también es una... Tiene poderes al venir del... del mundo de... submarino. Ya, ya sabe que... le va a haber, este, una... momentos cómicos, que le faltaban tal vez a... las últimas producciones. producciones. Acá estuve leyendo en algunos foros quejas de que el CGI no había mejorado desde Just and Click. Recordemos ya todo el caso que hubo con respecto al bigote de Henry Cavill, que prácticamente... algunos dicen que fue decisivo en la taquilla, y que se asemeja a los juegos de... a los videojuegos tipo PlayStation 2. Si buscas mi poder... de la saga. Y acá lo vemos con un look diferente al que normalmente lo vemos. Su cabello normalmente es como que marrón rojizo y en esta ocasión lo vamos a ver con rubio. Pueden ver un poco más de Ornn en las producciones animadas, que sé que tiene bastante éxito y que algunas han podido ver. En las manos... ...tendrá destrucción. Pero en las manos de la verdad... ...tendrá unirte todos nuestros reglas... ...above y below. ¡Hey, espera! ¿Qué? ¿Podríamos que escribirlo primero? A memoria, ¿no? ¿No? Oh, sí. ¿Qué ha dicho? Algo, 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 algo. ¿Qué? Momentos cómicos nuevamente. James Wong. James Wong, como ya he hablado en algunos videos, es actualmente uno de los directores que posee franquicias, prácticamente con S, como es la saga Soul, El Conjuro e Insidios. Aparte de estos éxitos, fue responsable del último episodio, que fue el más tajillero en lo que es Fast and the Furious. Y es por eso que obtuvo la oportunidad de trabajar con ADC y que se le tiene bastante esperanza que logre un producto similar con Aquaman. Algunos dicen que lo va a lograr y otros dicen que no. Esta es una prueba de juego para el director que ha tenido una racha de producciones taquilleras hasta este momento. Así que vamos a ver qué sucede. DOLPH LUNGREN Como ya sabrán, y las personas que han tenido la suerte de apreciar las películas de acción, lo que es los años 80, DOLPH LUNGREN es uno de esos actores que aportaron mucho a todo lo que vuelvo a decir, estas películas de acción, de lucha, de pelea, que tiene la particularidad de que aparte de haberse fortalecido su físico, también estudió ingeniería química, tal cual lo mencioné en la película de Spider-Man. Y que acá hará me parece del padre de Mera, si no me equivoco. Así que esto también se va a poner bastante interesante. Black Manta Black Manta es uno de los enemigos principales de Aquaman, en esta ocasión el traje ha sido renovado de esta manera, si no me equivoco también va a salir como que una especie de guiño al traje original, y él si no me equivoco, si sale en Justice 2 en particular, me encanta el diseño, he visto a varias personas que viven el hype por este personaje, les hará bastante, y espero que cumpla con el rol. Como un Tomb Raider, un Tomb Raider. El director no ha querido centrarse solo en aventuras marinas, lo ha querido hacer, así como en Fuerzas de Furios, que también viajan a través del forno, si ven ciertas escenas de Fuerzas de Furios 7, hay esa idea de caída, sal, los otros que viven, los otros que viven. Tornaduras, como Tornado. Ni cual quien va peleando, esto va a ser muy bueno. No, no. No soy un líder. No soy un rey. Atlantis siempre tuvo un rey. Un hero. Guiño, el traje original. Bueno, tratando de ahondar unos detalles adicionales, para lo que recuerden, voy a sacar algunos spoilers, tengo en cuidado con estos. Según lo que he podido chequear en la sinopsis, porque digamos que hay algo revelado que se puede encontrar en la red, que la historia básicamente va a abarcar cuatro temas, para lo cual eso puede ser, o algo bueno, o tal vez, el punto de derrota. Vamos a ver eso, en el momento en que sea lanzada las grandes pantallas. Pero acá va. Primero va a tratar sobre el origen de Arthur Curry. Como vemos, él tiene un origen casi divino. Su madre es un ser del Atlantis, se casa con un humano normal, y de ahí sale Arthur, que vendrá a ser casi como un ser dios. Pasan unos años, conoce su verdadero origen, y se le dice que tiene que reclamar el trono, para lo cual está Orn, y no va a permitir que le quiten el trono, que tiene que ver con gobernar los siete reinos marinos, que alguna vez han mencionado en la historia. Luego pasaríamos a su lucha contra Black Manta, tiene que ver con la muerte del padre, y Black Manta, por un asunto de venganza, se contacta con Orn, y de esta manera empieza una búsqueda implacable, con el protagonista. Luego tendríamos, lo que dije, el road movie, o sea, el viaje que hacen por el mundo, porque me parece que no solamente viajan por el Sagara, sino por otros lados. Homera. Homera va a ser su futuro interés romántico, no sé si acá se va a ver algo, pero si chequean los pop, es bien sabido que ellos son marido y mujer. Aquí vamos a ver que también funciona esta química, entre estos dos personajes. Y como dije, esto tiene unos tintes, a lo Tomb Raider, o Indiana Jones tal vez, ¿no? Viajes por el mundo, arqueología, en otros parajes, descubrimiento de tesoros, etc. Luego pasaríamos al cuarto tema, que es la conquista del mundo, que la hemos escuchado en todas las historias de superhéroes. En esta ocasión Orn, quiere buscar una excusa por el cual puedan conquistar, no solamente las aguas, sino el exterior, la tierra, ¿no? Entonces busca la excusa de un conflicto, para poder dominar también la tierra, ¿no? Entonces de esto se va a tratar. Ahora, según he escuchado también, dice la parte que no entiendo, se dice que es después de Justice League, no estoy muy segura, porque en Justice League lo vemos ya con el tridente. Vamos a ver cómo se va desarrollando, cómo lo van explicando. Al menos, yo ya he visto un par de cosas en el trailer, que me jalan bastante entre ellos. Me gustan lo que son las criaturas marinas, me encantan todo ese tipo de cosas. Y también ver a una actriz que es galardonada, es muy buena, como Nicole Kidman, también ahí. No sale en el trailer, pero también está William Fook, que también es una de mis actores, que me encanta verlo en pantalla. Y vamos a ver qué tal suerte tiene esta vez Jason Momoa. Jason Momoa, como saben, ha tenido bastante acogida con el personaje de Kyle Drogo, en la super mega popular serie, Games of Thrones. A pesar de su personaje, creo que dura solo una temporada, tuvo una acogida monumental. Pueden chequear su Instagram, la cantidad de seguidores que tiene, le supera a muchos actores, que tienen años en Hollywood. O sea que su figura masculina, jala bastante a las féminis. Ojalá que este éxito que tiene en redes, lo pueda llevar a la pantalla, porque desde el momento que hizo Kyle Drogo, o sea, ha hecho algunas películas, de las cuales se podría mencionar tal vez Conan, en el cual no le fue muy bien. Y Justice League, como ya lo he dicho varias veces, ha supuesto un traspies, y casi un retroceso, en la cadena de producciones que iba a tener la DC. Entonces vuelvo a decir, Aquaman iba a ser lanzado después, y ya se tiene casi pegado, si no me equivoco, en marzo 2018, pero debido a este traspies, y de eso ha saltado hasta el fin de año, para ver, seguramente deben estar revisando escena por escena, para que todo esté de acuerdo, porque, como vuelvo a decir, son tres, las producciones actuales, que se vienen desarrollando en la DC, Propoman, Wonder Woman, y Shazam. Entonces, ya de eso, prácticamente, se depende, que la DC, saque otros proyectos, o sea, si eres fan de la DC, hay que fundarle esperanzas, de que esta película no sea, como lo digo, tiene ahí un buen casting, tiene a Jane Wan, alguna gente dicen, que es como una especie de híbrido, entre Thor, Ranaro, y Black Panther, por una cuestión de los orígenes, la lucha por el trono, y eso, y Thor Ranaro, por el origen divino, ¿no? Así que vamos a ver, ojalá que todo salga, de acuerdo, yo como fan de la DC, la voy a ver de todas maneras, seguro que lo voy a disfrutar, de alguna manera, así no tenga, no cumpla con todas las expectativas, pero tengo fe, de que Jane Wan, por algo está ahí, hará un trabajo, rescatable, al menos, así que vamos a ver, que sale, listo, eso sería todo, y nos estamos viendo, y nos vemos en el próximo video.